bienvenidos amigos del canal bueno como sabréis el otro día entre tanto en telesalseo como luego el extracto que subí a mi canal que precisamente fue el vídeo que nos censuraron mediaset y era precisamente un vídeo de uno de los debates de la primera parte del documental en el cual rocío carrasco pues estaba comentando serie una serie de cosas sobre el documental rocío contar la verdad para seguir viva y paloma garcía pelayo le hace la siguiente pregunta ahora voy a poner el vídeo vale para que veáis cómo se desmonta ella misma con ella misma ni más ni menos es decir ella no corrobora que lo que dice en un sitio si luego dice otra cosa se puede pisar y desmontarse ella misma y ahora mismo lo voy a poner pero bueno paloma garcía pelayo le preguntó en aquel momento ahora aproximadamente un año ahora un año tres meses aproximadamente un año dos meses y le pregunta oye rocío hay un segundo testamento a lo que ella responde se hace un poco como la sorprendida luego esboza una leve sonrisa al decir que no que no sabe nada de eso pero claro lo curioso es que en este documental de ahora en el nombre de rocío ella reconoce que tras fallecer su madre en el año 2006 sí que es verdad que encuentran un buró un testamento distinto de hecho ana isabel peces creo que se llama en la que le pregunta pero este es otro testamento sí sí eso es lo que yo encontré en aquel momento sabiendo en el 2006 que lo que había encontrado era un testamento distinto vale que ya aquí podíamos debatir miles de cosas que si el segundo testamento que un testamento más antiguo no tiene validez porque el primer o sea el último es el válido el anterior ya no sirve no eso está claro no pero bueno digo dicho esto seguiré trayendo vídeos ahora pongo ahora pongo el vídeo para que veáis o sea el vídeo está tan clarito que ella misma se desmontó ahora lo pongo pero nada o seguiré y seguiré investigando para traer este tipo de vídeo que sé que os gustan mucho y nada aquí tenéis el desmontando a rocío carrasco por rocío carrasco dentro vídeo y puedes saber que quiero decir que son dime y puedes saber que habría otro testamento una vez que ya fallece mi madre lo que tenía que hacer era pues vaciar todos los armarios de papeles estoy recogiendo fidel está por un sitio yo estoy por otro y ese es el día en el que me pongo a mirar un buró que ella tenía debajo de un cuadro justamente en la pared del baño la pared del baño que separa el baño del dormitorio y entonces me pongo a vaciar la mesita de noche todos sus libros y agua si me voy al buró y en uno de los cajones sacó un papel un papel doblado que lo tengo ahí lo puedo coger tal y como está ahora mismo de esta misma isa yo lo saco del cajón del buró y de repente leo testamento abierto número tal otorgado por doña rocío moedano jurado los bienes esto es un testamento diferente al testamento oficial que lo tengo que hacer